Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Trading Card Game Online Bueno pues señores, segundo vídeo de duelos primigenios, no sé, supongo que será el último, aunque quizá yo fuera de grabación Habrá 100 sobres más, como hice con la anterior expansión Queda todo esto por salir, quedan bastantes cosas interesantes Así que bueno, quiero que lo veáis y además queda, sobre todo Esta, estas cartas raras, especialmente la de cambio, que esta tiene un valor interesante Así que bueno, solo queda rezar y, bueno, irá por todas, es que no queda otra Hasta 792 Vamos a rezar señores, es día de rezar Y punto, 792, 792, 792 El objetivo, cartas nuevas, sobre todo Como siempre os digo, cartas nuevas, la mayor cantidad que puedan salir Habéis visto que aún quedan por lo menos unas 30, yo creo que quedan Así que a ver si hay suerte y algunas salen Hostia, esta no estaba marcada Así que, pues nada Y ojalá salga la carta dorada de cambio Bueno, este es el quinto Kyogre ya holográfico Bueno, de momento castaña tras castaña Yo ya os dije que esta expansión a mí me da que tiene un ratio muy bajo Para que salga algo bueno, tío Para que salga algo bueno Bueno, cuidado Aún así, en el anterior vídeo tuvimos suerte Solo falta esta carta Tuvimos suerte y salió una carta dorada Pero aún quedan 3 más Y queda una carta full art de entrenador Así que, bueno, a ver si tenemos suerte y aparecen Bueno, este Kindra Bah, sería tan ideal Si no, pues nada Me tendré que enfocar en los intercambios Igualmente, yo fuera de grabación Seguramente habrá 100 sobres más Por mi cuenta Y ya está Entre todo, pues Rezar para que se pueda conseguir Bueno, vamos Tengo que ir a un ritmo rápido, eh Que ahora me tengo que ir Así que, bueno Voy a intentar ir rápido Sin prisa, pero sin pausa Como siempre digo Sin prisa Pero sin pausa Pero con más prisa que pausa Vale, esta carta es la cuarta holográfica ¡Hostia! Otra vez la carta dorada del anterior vídeo O sea, hay 4 Y sale la misma Es increíble esto Pero bueno No nos vamos a quejar Que es una carta dorada Y siempre Se puede agradecer Y se acepta No me esperaba eso, eh Ya tan temprano, la verdad Ojalá salga la de cambio Esa es el objetivo La carta de cambio Y cartas nuevas Holográficas ¡Oh! El tercer manafi Curioso Sobre todo Cartas nuevas Porque veo muy difícil Que salga la carta dorada esa Pero bueno No hay que perder la esperanza nunca ¡Hostia! Otra vez esta Bueno No está mal Es la tercera ya 792 792 Tengo que ir rápido, eh Tengo que ir rapidito Hay que ser velocista Bueno De momento Una cagadita en este sobre Cartas holográficas nuevas De momento Creo que solo ha salido una Así que Mal Empezamos mal En ese aspecto Ya está Delcati vacilándome A mí no me vaciles Delcati Hellocati Vale Esta es la tercera holográfica Oh Este Blaziken Bueno Ya tengo unos cuantos Very good Very, 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 very good Ni una carta nueva De momento Patético Esto está De verdad Esta expansión Ahora sí Ha salido una carta dorada Pero es que Yo creo que hemos tenido Mucha suerte En general Es que estamos viendo Que esta expansión Casi nunca trae recompensas Casi nunca trae algo positivo Para el siguiente vídeo Abriremos yo creo que Cielos rugientes Oh Por fin una nueva De acuerdo Cielos rugientes Para el siguiente vídeo Que quede claro Y que a nadie se lo olvide En esa carta O sea En esa expansión En cielos rugientes Hay un Rayquaza Jodidamente guapo Full art Una carta que es Desde que salió Esta expansión Yo me acuerdo Que siempre la quise Y a día de hoy No la tengo Porque tampoco He abierto sobres Pero Es el objetivo Y si hay alguna más Pues ya veremos Pero Hay una de Rayquaza Muy guapa Vale Esta es la número 3 A ver Ratoncito Vale El cuarto Nidoqueen Bueno Llegamos a 4 unidades 7-9-2 7-9-2 Vale Otra repetida Patético Joder Nidoqueen Ya está ¿No amigo? ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué probabilidades hay De que salga tantas veces El mismo Pokémon? Bueno Esta es la número 4 El Swampert No sé Pero de momento Esto huele mal Jodidamente mal Ya estáis viendo Que el diseño De esas cartas En esta expansión Es muy recurrente Sale muchas veces Bueno Esta es la segunda El Tangro Ya es la número 8 7-9-2 Y en general De momento No estoy muy satisfecho Con lo que está saliendo A nivel de cartas nuevas Oh Este es Reperior Esta carta Si que me parece Ya un poquito más especial Solo tengo 2 Bastante guapa Esa carta Bueno El cuarto vibraba Hoy seguramente Oh Que bien Por fin una nueva Falta esta Hoy seguramente Salgan Superemos ya 4 unidades En muchas cartas Holográficas Y eso me vendrá Muy bien Oh Esta holográfica Que guapa Bueno 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 Este sobre Si que ha sido Tremendo Una de las cartas Raras Buceo Ball Que bonita Por Dios Bueno pues ya Una carta menos Quedan 2 Cambio Todavía no ha salido Ojalá salga Es la segunda Carta dorada Que sale hoy Cuidado con ese detalle Que eso si que Es increíble No no Buceo Ball Perfecta Si señor Ojalá salga La de cambio Faltaba la otra Que no me acuerdo El nombre No me acuerdo Ahora Pero la de cambio Esa es el objetivo Principal La carta de cambio Dorada Tenemos la carta Dorada de cambio No me acuerdo En que expansión Estaba De hace tiempo Ya Uy El tercer Medicham Muy bien Que aquella También tenía un valor Jodidamente incalculable O sea Muy bueno Y creo que nos tocó En un sobre Además O sea Fue jodidamente Precioso Aunque de momento A día de hoy La mejor carta Que me ha tocado De sobre Fue aquel Martillo demoledor Eso no se me va a olvidar En la vida En la vida Vale Excadrill Es que aquella carta Fue jodidamente Tremenda O sea Tiene un valor Esa carta Muy bueno Y lo que me quité De encima Cuando me salió Buah Fue tremendo Bueno Vamos a ver Están saliendo Cartas nuevas Ahora Perfecto Hay que aprovechar La racha del juego Vale La carta dorada Que me falta Es esta Seguro de habilidad No me acordaba La tenemos ahí Pero falta la carta dorada Oigo voces de fondo Voy a escuchar Tengo curiosidad Uh Hometown Vale Fuera Yo ya he traído Una nueva guía Aún Vosotros estaréis viendo Las Otras Pero yo Hoy he traído Una nueva guía O sea Yo ya he grabado El primer vídeo De la nueva guía De alguna que veréis Más adelante Tenía muchas ganas Ya de traerla Y es Jodidamente intenso El juego ha empezado De una forma Fantasmagórica Jodidamente Fantasmagórica Mucha tensión Mucha tensión Nada más empezar Y me parece a mi Que va a ser un juego Que no se ande Con ninguna tontería Por supuesto No os voy a decir De que estoy hablando De momento Venga vamos a ver Bien Otra nueva Vale El sexto Aisislas Pero sobre todo Una carta nueva El vidril A ver si hay suerte Y sale alguna carta nueva También Full art De algún pokemon O del entrenador aquel Era aquiles No me acuerdo El team aqua Creo que era Algo del team aqua Creo No se que era Pero ya lo veremos Bueno Llevamos ya 42 sobres No esta nada mal El hombre La sexta Madre mia El del katie El cerdo este Bueno Vamos a ver Porque Han salido algunas nuevas Pero aun quedan varias Maril Bueno El cuarto Manafi Estupendo Bueno Pues a ver Si hay suerte Y sale más nuevas Aún hay tiempo Para que salga algo chetado Y la carta dorada De cambio Siempre hay tiempo Para esa carta Siempre Vale Wall rain Fuera Vamos a ver Si hay suerte Y sale Algo potente La cuarta Holográfica Esa Vale Esta es la segunda De agron Falta la full art También falta La del kiogre La de Creo que el sharpido También Faltan unas cuantas Pero bueno Nada Ninthale Fuera Vamos Tú los primigenios Yo sé Que realmente me queréis Yo sé que me queréis Joder Bueno Otra vez esta Esta ha salido bastante hoy Creo que es la tercera Que sale hoy Y ya tengo cuatro Perfecto Bueno El chinchou Que es el segundo El riperior Nada Bueno Estamos cerca ya De los cincuenta sobres Otra vez esa Vale Esta es la número tres Bueno No está mal Falta la carta De gardevoir Full art También Casi siempre Las que me faltan Son las full arts Esas que sale El diseño Completo Ustia Como esta Que bien Por fin te dignas A salir Joder Menos mal Bueno Faltaba esta también Trevenant Pues afortunadamente Ha salido una carta nueva Menos Venga Por la siguiente Venga juego amigo Yo sé que realmente Algo de aprecio Me tienes Y es algo inevitable Pero Tienes que Empezar a reconocerlo Vale Vale este Piedreloom Nada 792 792 792 792 Vale El tercer Azumarril Holográfico Esas cartas Parece que no son tan fáciles De salir En la versión holográfica Las que tiene ese diseño Como ese Azumarril Creo que son cartas Un poco O quizá Cuestan un poco Más de sacar Que otras Bueno esta es la cuarta Ya Este Wishcast ya Es que de este Tengo un montón Pero no sé por qué Debe haber alguna explicación Pero ahora mismo Oh Otra nueva Por fin Bien El Torchic Ese Torchic Aún no había salido Es increíble esto A ver De esta tengo dos Nada Bueno Estamos yendo A un ritmo rápido Para el siguiente vídeo Repito 100 sobres De cielos Rugientes Con una carta De Rayquaza Jodidamente Increíble Que quiero que salga Y ojalá Tengamos suerte La verdad Bueno La versión holográfica Del Groudon Me gusta Bueno 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 Este Steptile No la tenía aún Vamos a ver si tengo La versión holográfica O sea Tengo dos holográficas Y no tenía ni una normal Solo falta este Steptile Que esta saldrá En negocia En No sé qué plasma Algo No me acuerdo Glaciación plasma Creo que se llama Iba a decir Negación No sé por qué O negociación También iba a decir Bueno esta es la quinta Ya del Manafe Perfecto Muy buena carta Ya podré utilizarla Una para intercambiar Bueno vamos a ver Vamos a ver Vale esta es la número Creo que Cuatro Si 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 Nada Nine Tales Bueno queda menos de 40 Sobre ya Si Yo fuera de grabación Pues abriré 100 más Si Lo abriré ya Porque no voy a estar Haciendo otro vídeo Ya estáis viendo Todo lo que hay Y lo que queda Ya lo sabéis Bueno Tengrow Que esta es la quinta Bien otra nueva De estas Joder por fin Solo faltaba esta Siempre faltan las mismas Las que están arriba a la derecha Pero bueno Ya ha salido el Trevenant Ha salido el Kamerupt Aún quedan unas cuantas La verdad Vale el Raido Que es la cuarta Vale este Sharpido También falta la versión Esta Es increíble Siempre faltan las mismas Y también falta Del Kyogre Y la carta dorada De cambio Por dios Falta la otra También dorada Pero la de cambio Es la que quiero Bueno esta es la número 8 La de cambio Esa es la que quiero Cambio y corto Venga vamos a ver Juego Cuarta ya Bueno Mira que bien El cuarto Sharpido Por lo menos Llegamos a 4 De Pokémon Sharpido X Esas cartas Las cartas X Actualmente ya No se si se utilizan mucho A nivel competitivo Pero a nivel de coleccionables Ya se complica El conseguirlas Que bien hice Que bien hice En guardar tantos sobres Y en buscar sobres Desde hace tiempo O sea Realmente este es el típico juego Que o lo juegas desde el principio O realmente no hay manera De conseguir muchas cosas Ya Pues como realmente Como casi cualquier juego online De cartas Creo yo No lo se Pero este especialmente Es así Vale a ver Esta ya Bueno De momento nada interesante Nada interesante De momento a ver si sale alguna nueva Pero se repite el juego No me tiene mucho aprecio Hombre Alguna cartita guapa Si que ha salido Pero El ritmo No es el No es el más óptimo Segundo Gorebiz Ay si si Esto ya me gusta más Juego ahora si Ahora si Esta funcionando La psicología Me gusta Bueno este sharpido También Hoy están saliendo Cartas full arts Que en el anterior vídeo No salieron Es increíble esto Vale esta ya tengo Tres Es increíble Lo que está pasando A nivel de cartas full art Ojalá salga La carta dorada De cambio Sería ya el toque final Oh La quinta de esta Sería el toque definitivo La verdad Bueno vamos a ver 800 Nada queda muy poco ya Queda muy poco Starmic es la tercera Bueno Swampert No se ahora que está pasando contigo Que te estoy viendo ya Bastante Bueno esta ya la tenía también Holográfica Fuera Uh este Solo 4 eh Perfecto Hemos llegado a 4 unidades Esa carta también Parece que sale muy poco Bueno este es All Rock Uh y esta igual Es la cuarta también Perfecto Me gusta No no Hay que ver la parte positiva La verdad O sea dentro de todo Pues al menos Llegamos a 4 unidades En muchas Segunda holográfica De Manectric Nada este Breloom Ya fuera Una caquita 22 sobres Ahora si estamos ya Acercándonos al final Cuidado Cuidado que es el quinto Raidon Uy este Milote Que el quinto ya Perfecto Hay que agradecer al juego también Que se está portando Bien La verdad Se está portando bien Se está portando bien A ver si saca alguna carta nueva más Porque ya hace rato que nos sale una nueva holográfica Y aún quedan varias Esta es la segunda Toma ya ¿Ves? Hace la manga de Aquiles Esta me faltaba Pero afortunadamente ha salido Si señor La verdad es que hoy está siendo un vídeo muy productivo Muy productivo Si señor Toma ya Encima una nueva más Muy bien Groudon Tengo 5 Pero no la voy a poner de momento Para intercambiar Porque no me fío Me falta esta aún De las que pueden salir Me falta esta Solamente Ojalá tengamos suerte Pero ya sería mucha suerte Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es lo único que puedo decir Buah Y ahora sale la otra Esto es la hostia Esto es la hostia Dos cartas O sea dos sobreseguidos Con una carta full art de entrenador O sea muy pocas veces Vamos a ver algo así Nada mal Nada mal Nada mal Vale hoy realmente Para lo que yo pensaba que era duelos primigenios Que le costaba sacar cosas buenas Están saliendo bastantes Sigue faltando esta Pero Ya veremos si el juego quiere ponerla Como yo fuera de grabación A ver iré 100 más Pues no hay ningún problema Vale esta tengo 2 ya Perfecto Vale Quedan 13 14 sobres Quedan 14 sobres Nada mal Bueno el segundo Vidril El Ninetales Este sí que ya No me gusta Vamos a ver Jueguecito Brelum La cuarta ya Joder Brelum Amigo Me estás vacilando Quieres que te hagas Somnífero No sé si le afecta A un Brelum Somnífero La verdad Ay Ay su madre Que bonita es Ay por dios La carta dorada esta Esta es la que yo quería Porque esta es la que más valor tiene Solo falta una Que es la del señuelo ese No me acuerdo Pero esta es la que más valor tiene Y ha salido tío Que bonito Esto ya es el remate final A un vídeo tan hermoso como este Jodidamente exquisito Ahora mismo ya Que puedo deciros señores Yo creo que ya hemos hecho el vídeo con esto Hemos hecho el vídeo Según la cantidad de cartas nuevas Que me falten A lo mejor yo fuera de grabación No abro 100 sobres Simplemente busco proponer intercambios Y ya está Porque la verdad es que está siendo Muy productivo Solo queda una carta dorada Afortunadamente Nos hemos quitado de encima La más dura Muy bien Así que yo ya soy feliz Soy feliz Hay que serlo Hay que serlo Es que no podemos quejarnos Hoy ha sido un día muy productivo Así que juego Guapetón Te lo agradezco Estoy muy orgulloso de ti Muy, muy orgulloso Mucho Espero que sea siempre así ¿De acuerdo? Tan generoso Y tan Buen amigo Bueno, esta es la cuarta Sigue faltando este Agron Pero bueno Es lo que hay No ha querido salir No pasa nada No pasa nada Solo permitimos al juego Se ha portado muy bien hoy Mira, esta es la tercera De este Riperior Una carta guapísima Que por lo visto Ya como ha salido antes Pero no sé De la primera De donde salió Pero no sale mucho A ver, dale Bueno El cuarto del Katie Hostia Ha pasado lo mismo Que antes con el del Katie Ha salido La holográfica La normal En el mismo sobre Bueno, a ver Esta es la quinta ya Fuera Vale, esta es la quinta Perfecto Bueno, pues estamos ya Llegando al final Quedan cuatro sobres Pero ha estado muy bien Bastante bien Esta es la segunda Perfecto Pues ya está señores Esto está llegando a su fin Y ha sido muy bonito Cien sobres de cielos rugientes En el siguiente vídeo De acuerdo Que quede claro Porque esa expansión Tengo ganas de abrirla Por un Rayquaza Hermoso Que me hace ilusión Que salga Me haría ilusión Veremos que pasa Espero no haber gastado Toda la suerte hoy Yo de momento Me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima Y no me enrollo más